Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a Fortnite Endgames ¿Dónde está mi arma? Vale, ahí abajo Chavales, vamos a ver qué arma nos toca en esta partidita Bueno, qué arma, qué poder, qué superhéroes nos tocan en esta partidita Para luchar contra Thanos y su ejército Espero que no me toque otra vez el escudo de Capitán América Porque ya me ha tocado 27,8 veces y me gustaría que me tocara algo diferente Así que vamos a probar y a ver qué tal, amigos Ojo Creo que según la skin que lleves da igual, ¿no? O sea, te toca aleatoriamente Espero, 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 espero Por favor, escudo de Capitán América ¡No! ¡Vale! Ni he leído lo que ponía El no sé qué de Thor Es el hacha de Thor, creo, ¿no? Blandir, hacha En el aire, saltar objetivo Vale ¡Bro, bro! A mí me ha notado nada en volver Lanzamiento de a mano ¡Lol! ¡Uh! Mola, mola ¡Hala, que puedo! ¡Que cojo un montón de materiales, tío! Mira, o sea, hago así ¡Ja, ja! Y no rompo el árbol O sea, cojo los materiales del árbol ¿Has visto? ¡Lol! Cojo un... Mira, mira, mira A ver, espérate ¿Y si reviento todo esto? ¡Hala! ¡Hala! ¡22 de madera! A ver ¡Ah! Cojo un montón, pero tampoco ¡Ah, no, no, no! Sí que cojo una barbaridad ¡Ah! Sí, sí, cojo un montón Brutal Me parece brutal Me habéis visto cómo lutea esto, tío Mira, me he puesto con 900 ahí de madera en algún momento Vale, vamos Voy a hacer así para ir más rápido Vale Eh... ¡Uh! En el volcán justo ha cayó la gema, eh Bueno, chavales Esperaba que llegue Thanos Aunque, bueno Realmente tenemos que reventar primero a los... A sus... A sus... Soldados Por así decirlo Que tienen 97 vidas Así que eso Estaba bastante lejos, eh De donde va a salir Thanos, tío Así que... Vamos a darle cañita ¡Uy! Que me mato ¡Uy! Oye, cómo mola, eh ¡Aboa! Y puedo... A ver, al lanzamiento de hacha Con esto también puedo... A ver Nah, con esto no luteo Con esto no luteo Y esto es para luchar en corta distancia, ¿no? Claro Ok, guay Me mola Vamos para allá No hay estatanos Vale, ya viene, ya viene Venga, va, chavales Hay que ganar esta partida De momento todas las que... El pesado El pesadillo En verdad debería de esperarle Debería de darle con este arma Buah, como eso me revienta Bro, bro, espérate Vale He matado a uno Toma Toma, vamos Vale, he matado a dos, he matado a dos He matado a dos, chavales Al final tenemos que terminar matando A toda la peña que podamos De su equipo Ya que tienen vidas limitadas Eh, eh ¿Quién cojones me dispara, tío? ¿Me está disparando de allí el pavo? O sea, yo estoy flipando Ojo Nada, muerto Bueno, he matado a dos, chavales Está bien Tenemos que intentar... O sea, creo que Para ganar La única manera que tenemos Es matar a todos sus... Bueno, esbirro, yo que sé A todos sus hermanitos Los hermanitos cetanos Que se nota que entiendo ahí No, tío Reparezco en el quinto pino, tío ¿Por qué reparezco tan lejos, tío? Vaya caca gorda, ¿no? Reparezco súper lejos, tío Me pensaba que el pico era la hacha, tío No sé por qué reparezco tan lejos, chavales Pero es una mierda A lo mejor Según el súper poder que te toque Repareces más cerca o más lejos No tengo ni idea, la verdad No tengo ni... Miren, miren, miren Atentos para pillar un montón de madera Ojo, chaval Dios Eh... Vale, no veo a nadie Thanos está allá al fondo Voy a ir para allá Directamente Vamos Vale, si se llega rápido con esto Tampoco Tampoco nos vamos a poner aquí a llorar, chavales Viene, viene para acá Viene para acá, no Ah, no, no, no Vamos Vamos Está aquí arriba, está aquí arriba Está aquí arriba, está aquí arriba, ¿eh, chavales? Vamos a intentar lanzarle el hacha Buah, cuidado, cuidado Hay mucha peña aquí, hay mucha peña aquí Mucha peña aquí Espérate, voy a subir por aquí Buah, está todo Chavales, todo reventado, ¿eh? Vale, quito 95 Vale, vale, nos vamos, nos vamos, nos vamos De chatanos, tío Espérate Toma Nah, bro, nah, bro, nah, bro Es complicado, tío, porque hay un montón de peña Uy, esta partida creo que pinta un poco Regulini, ¿eh, chavales? Dime que no reaparezco el mismo sitio, por favor Ojo Eh, claro, tiene que haber gente que reaparezca lejos Porque si todo el mundo reapareciera en el sitio donde quiere Se liaría la de Dios, ¿sabes? Efectivamente, reaparecemos lejos Otra vez que es normal Es normal, hermanos La gema de no sé qué está en camino Yo voy a campear la gema, ¿eh? Cae aquí, ¿eh? Bro Está ahí Está ahí la gema, voy para allá De una Esa gema no la pilla ni Dios Ni Dios la pilla Venid, venid a por la gema Venid, venid, amigos Aquí me he quedado Chavales, hay que jugar con cabeza Cuanto más tiempo Tras de en pilla la gema Más kills vamos a hacer de ellos Thanos está aquí, ¿eh? Thanos está aquí, Thanos está aquí Es una realidad Thanos está aquí, chavales Voy a salir ¡No! ¡No! Fuera Vale, bien, 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 bien GG, hermano, GG Y luego me ha matado, bien ¡Eh! Vamos Tranquilo, tranquilo Estamos haciéndolo muy bien, chavales Esto lo que conseguimos con esto Es que nuestros compañeros maten A El titán loco de Thanos regresa Vale Lo que conseguimos es que Nuestros compañeros maten A los compañeros de Thanos Y así conseguir ganar Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Madre mía, madre mía He intentado quitarle toda la vida que he podido Chavales Me quedo sordo Me quedo sordo He intentado quitarle toda la vida que he podido Chavales, pero Una vez que Thanos te coge por el cuello Adiós Vale, vale Pero lo hemos hecho bien Hemos aguantado bastante Y ha bajado, mira 66 convidas que dan De los De los Hermanitos de Thanos Por así llamarlo No sé cómo se llaman Vale Vale Vamos a tirar eso por ahí Por si acaso aquí lo está pillando No lo pilla nadie No lo pilla nadie Está vale, estamos haciéndolo muy bien Estamos haciéndolo muy bien Queda 64 con vida Voy a intentar hacer ahora alguna kill Va Aunque hacer kill con esto no es fácil Ya te lo digo Vale, aquí Vamos Toma, bro Para tu casa Vale, vale No quiero Abandonar la gema tampoco Vale, no Mis compañeros están allí Guay Dios, mira esto sin nada Ni un árbol Lo hemos reventado todo Bueno, Thanos lo ha reventado todo Creo que hay un tío por aquí En efecto, amigos Toma Venga, máquina Para que lo baile No No Tío, la madre que te parió, hermano ¿Dónde está? Dios, ¿qué dices? ¡Qué falso! Venga, máquina Yo te estoy reventando, hijo Hasta luego Vale Vale, la gema está la han pillado Vamos a por otra Han capturado la gema del alma Protege la última gema del incito Ah, que le queda la última Muy bien Y yo aquí tan tranquilo Chavales, pues le queda la última gema Creo que la acaban de pillar No me lo puedo creer ¿Hemos perdido? La reparación está desactivada ¡No! La reparación está desactivada, chavales Han pillado la gema, tío Han pillado la gema Loco Han pillado la gema Ya está, estamos muertos, tío Han ganado, han ganado Buah, tío Pues Nah, adiós Han ganado, chavales Fíjate que la partida Que mejor veía en caminar Era esta, tío Porque estábamos aguantando Y la gema bien Pero lo han pillado todo el tiro Pues nada, chavales Ahí el compañero muere Nada, nada Hemos perdido Le quedan 43 vidas todavía A ellos Pues nada, chicos Espero que se les haya encantado Este gameplay Con el martillo de Thor Os voy a traer una con cada arma Con el arc Me falta con el arc Y con el señor Iron Man Así que nada Espero que se les haya encantado Dejar muchos likes Suscribiros al canal No hemos podido ganar esto Pero bueno Se ha intentado Que es lo importante Y nada, pues Lo he dicho Live favorito Y nos vemos en el próximo vídeo Hermanos Un besito Y adiós Trut, trut, trut